Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, aquí un real game en el episodio 18 de la serie de Horizon Zero Dawns ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis campeones? Vamos a continuar, lo dejamos en el episodio 17, ahora tenemos que seguir a Derrman, ¿vale? Así que, ¿qué quiero decir? Como siempre os digo, debajo de la descripción están mis redes sociales Si aún no me seguís, ¿qué estáis haciendo que no me seguís por ahí? Acordaros de darle like al gameplay si os ha gustado Y si no os ha gustado, pues le dais a dislike Si no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros Y vamos a continuar con la serie, porque joder, está ahí Derrman como lo podemos ver Tenemos que seguirlo A ver, a ver lo que pasa, vamos a tener que... A ver Venga, toma Derrman Venga, uno menos, a ver si yo voy a matar a este Venga, este ya se va, y Derrman creo que ya muere ya, ¿eh? Venga, perfecto ¿Ese es Derrman? No, esto no puedo recogerlo, yo creo que sí, ¿no? Ah, no, es un guerrero mercenario Entonces Derrman se ha ido corriendo el tío, ¿no? A ver si deja alguna huella No, no deja nada, ¿no? Vale, entonces se va por arriba, ¿no? Por lo que se ve, se ha ido por arriba A ver, habrá que subir por arriba que están aquí las escaleras Venga, vamos a lo y corre, hija mía Vamos, joder Vale, no puedo recoger más plantas de esas Me sabe mal no recoger los medallones Porque los vendo y me va muy, que muy bien Este tío se va a meter aquí en palacio Vale, ahí lo vemos Y ahí tenemos lo del sonido, ¿eh? Lo del episodio anterior cuando fuimos a recoger a Erza Que también tenía lo que es El cacharro y ese del sonido Para que no se pueda escuchar, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿No te va la bomba o qué? Vale, pues a ver lo que haces ahora Vamos a descartar al rey Tendremos que romper la máquina, ¿no? Destruir Destruye, destruyalo Vale, perfecto A ver, vamos a coger la caja de registros ¿Y dónde está el rey? Vale, el rey lo tenemos ahí Que está medio loco Venga, tenemos que ir para allá, ¿no? Que están ahí Ahí lo tenemos, ¿eh? Sí, soy yo la Nora, joder Pues yo creo que mi sangre No vas a poder hacer nada, ¿eh? Joder, ¿eso qué es? ¿Qué clase de arma es esa? ¿Más armas? Si ya tenemos un montón, joder A ver Venga En la cabeza A ver, este no le ha dado ¿Qué dice? Venga Venga Creo que ya está muerto, ¿no, tío? Apenas me has quitado vida Venga, muere tú ¿Dónde vas tú? Con esos tatuajes Sin hacer A ver, ya lo ponemos por aquí Está aquí atrás el tío Está aquí el tío atrás de traicionero, ¿eh? Como podéis ver Venga, ha muerto Lo hemos matado enseguida, ¿eh? Como se nota el nivel Vale, en serio van a venir Madre mía Vale, no pasa nada Y ahora vas a ver Lo rápido que me los cargo Venga A ver, ¿dónde está? Venga Está corrupta, ¿no? A ver, ven aquí Vale Ahora juego, ¿eh? Ojo que me tira Ojo Se me mata, ¿eh? Vale, vámonos Vale, tengo una máquina corrupta Venga, vamos ahí Juego Venga, muérete ahí con el fuego Venga Vamos Vale, una máquina menos A ver, ¿este qué hace? Venga, fuego, fuego Quiero fuego Venga, vamos Venga, caña para abajo Como una mosca, joder Venga, que cae, que cae, que cae Está ahí enganchada Venga, vamos Hurra, paz más el esfuerzo, dice Venga Otro menos Queda alguno más Venga, vamos a registrarnos Queda más, ¿no? Vale, ahí viene No, el hielo no creo que me ve, ¿no? Venga, a ver Joder Madre mía Madre mía ¿Este se va para allá, tiga? Venga, fuego Es que esta gente es muy débil contra el fuego, ¿eh? Vamos Cae como mosca Como estáis viendo Fijaros si verás como cae Vale, a ver, queda otro por ahí Vale, esa ya le ha dado Perfecto Vamos Ven aquí, que tú vas a morir ya A ver Perfecto Venga, muere Venga, vas a morir ya Si lo sabes Si vas a morir, lo sabes Venga, otra menos A ver, que queda otro aquí Vámonos Venga ¿Dónde vas tú con el hielo este? Si no, no lo vas a tragar Si te va a hacer el hielo en la boca Cubitos Venga Vamos Vale Venga Perfecto No creo que quede más, ¿no? Mira el pajarrafo Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué plan le queda? Pues yo lo haría, la verdad Vale Aquí viene el rey Como estáis viendo Se lo dejaremos en cargo del rey, ¿no? Venga, muy bien Por lo menos que se lleve golpecito Como se lo tiene que llevar Porque es un gran hijo de puta Así de claro El cabrón, tío Lo que nos ha hecho pasar el rato en veridio Pero no es que tenemos un nivel Pues la verdad Que tenemos un nivel subidito Tenemos un nivel 45 Y como estáis viendo Lo hemos matado enseguida El plan C tampoco ha estado mal Lo que pasa Que por ponerle algo Es... El espacio era un poquito Pues... Un poquito Corto, la verdad Por así decir Corto o espacio muy pequeño, ¿vale? Tenemos que hablar con el rey sol, ¿no? Vamos a hablar con el rey sol Hablar con Abad A ver lo que nos dice Decir que te estoy agradecido Por desgracia No es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además, gracias... Lo que yo creo que tendríamos que hacer O ellos, mejor dicho Poner un poquito más de seguridad De Meridian, ¿eh? Y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar Que sería de nosotros sin ti Y no quiero hacerlo Joder, eso que ha dicho Me cuesta imaginar Que sería de nosotros sin ti Uy, uy, uy ¿Y tú querías ver algo Con el final, o qué? Vamos a preguntarle De Elsa y él, ¿vale? Tú estabais Ya sabes Supongo que mis sentimientos por ella Son novios Eran novios Ella no solo daba consejos También me daba fuerzas No podíamos estar juntos Se ve que Elsa Ersa era una mujer valiente La verdad, ¿eh? Porque lo estamos escuchando Y con lo poco No hemos escuchado hablar De su hermano Y sobre el rey sol Habría provocado una rebelión En la ciudad Y una guerra Con los clanes ¿Y alguien lo sabía? Solo uno Derbal Quería a Elsa Pero ella no rechazó De modo que sus cenos También actuaron Como catalizadores De su odio Vamos a preguntarle Sobre Derbal Pasará exactamente Con Derbal Por ahora Se pudrirá en Meridian En una de las viejas celdas Que hay bajo el anillo del sol En cuanto a lo que le suceda Cuando negociemos Su extradición a Mainsbury No quiero ni pensarlo Mi padre era muy Creativo A la hora de causar sufrimiento Pero existen artefactos O Seram Que ni su imaginación Podría concebir Qué desperdicio Derbal es un hombre brillante Me pregunto Qué habría conseguido Si no fuera Por la crueldad De mi padre Vamos a preguntarle Sobre los Eclipse Tenemos que investigar A los Eclipse Infiltrarnos Ahora vamos a ir Dirección Infiltrarnos Hablar con Derbal Opcional Pues yo quiero hablar Con Derbal Es lo que me dice Sinceramente Ahora vamos a crear Un poquito de flechas Vale Este no es Derbal Yo quiero ir a hablar Con Derbal Vamos Primero vamos a hablar Con él He estado pensando Eso Habría matado A Derbal En el acto Lo sé Por eso fue A la reunión Para acabar Con él Pero ella También me dijo Que madurara Debo admitir Que escoció Cuando lo dijo Pero Intento cumplirlo Pues esto es lo que tienes que hacer Joder Madurar Joder Tío Y ahora ¿Qué vamos a preguntarle? Vamos a preguntarle Sobre Derbal Vale Adiós Joder Asesinos que buscan imáquinas que hubieran de desayuno ¿Eh? Que tío ¿Eh? Joder Pero gracias por tu palabra Cero Eren Vale Pues creo que vamos a ir a hablar No puedo ir a hablar ya con Eren ¿No? Me han dicho que era opcional Vale Consigue recursos Paquete de viaje rápido dorado No Eso nada Eso nada A ver A ver Habilidades Vale Vamos a enseñar Esta habilidad A ver A ver A ver Esta habilidad Llámala la nueva montura Solo te da Pues no sé Creo Vamos a coger Esta mejor Venga Aprendo la habilidad De golpe Desde abajo Pulse R1 Mientras tú colgas Bajo un enemigo humano Para eliminar el silencio Vale Pues ya estamos aquí Así que vámonos para A ver Tenemos ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es muy fácil Vale Tenemos que ir por ahí ¿No? Vale ¿Y por qué me manda toda esta vuelta? Joder No lo entiendo Vale Tenemos que ir al lugar que indico Silence ¿Vale? Que es donde están los eclipses Nos tenemos que infiltrar Pero lo que no entiendo yo Es por qué me manda por ahí ¿Y por qué tengo que ir por ahí? Si realmente no es por ahí Si es por aquí ¿Verdad? Vale Perfecto Ahora sí No lo entiendo ¿Qué rayada le ha pegado? Joder Vale También deciros Tengo que decir unas cuantas cosas ¿Vale? Lo siguiente Es que Dar las gracias Por el apoyo que le estoy dando A la serie de Horizon Zero Dawn Muchísimas gracias La verdad Que está siendo una serie Muy vista en el canal Tiene mucho apoyo en likes Así que acordaros Muy bien De dejar vuestro like Cuando estéis Cuando habéis mejor dicho Ha acabado la serie De verla Cuando habéis acabado de ver el capítulo ¿Vale? Si os ha gustado claramente Dejáis vuestro like Acordaros de compartir el vídeo ¿Vale? Vamos a cobrar un poco de flores Es que no lo puedo remediar ¿Eh? No puedo remediar El no coger flores ¿Eh? Estas flores curativas Me encantan Entre las flores y los palos No lo puedo remediar El no cogerlo La verdad Ahora vamos a colarnos Joder Cuando ahora nos colemos En los iglesias Vamos a ver Lo que realmente Ojo ¿Tú qué haces aquí tío? A ver No A ver un momento Ojo Que casi me pega ¿Eh? Venga Juego Así te quemas un poquito A ver Creo que explotas ¿No? Si le doy Si le doy a quedrar Explota Venga Ya ha explotado Ven a ver aquí tú Que pollas Ojo Menuda sacudida Me ha pegado ¿No? Venga Adiós Chaval A ver Otro Pero Pero ¿Esto es de qué van tío? A ver Ven Que te voy a quemar todo Joder A ver Ven aquí Vamos Ojo Madre mía Kipe Tranquilo Hombre Vale Perfecto Me vienen los cables De puta madre Joder Coger unos cuatro cables Me vienen muy Que muy bien Aquí está Para subir Venga Perfecto Venga Vamos Encima hay una hoguera Y todo Venga Vamos Vale Volvemos a tener la hoguera Hablaremos cuando caiga la noche Al menos la hoguera me hará compañía Que detalle Por lo menos sí Que guapo tío Un objetivo es sabotear la red de focos Sí Cuéntame la parte que no sé ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eglice ¿Qué? Eso es Por suerte para ti te he guiado hasta la parte detrás Tienes que ir por esa grieta Al llegar a la base verás el objetivo Un ruinoso cuello largo que ha sido Modificado ¿Un cuello largo ha sido modificado? Llega a lo alto de su disco Y encontrarás Una especie de módulo Destrúyelo Y la red de los focos se caerá ¿Qué dices? Nunca he formado parte de nada He servido a mis intereses siempre ¿Que este tío servía a los Eclipse? Resulta que Ayudé a los Eclipse Antes de Pues eres un hijo de puta Cometí un error Y hago lo que puedo Por enmendarlo ¿Y qué clase de ayuda les diste? Muy bien, Aloy Tienes asuntos más importantes Que hacer preguntas El tío no quiere contestar ¡Menudo imbécil! ¿Pero de qué van? ¿Me dejas así? ¿Con la pregunta este sin responderme? Pues que te den por culo, tío Vale, vamos, Aloy Ojo, madre mía Ojo que me ven, eh Vale, aquí hay una máquina Y madre mía Si me mato una Infíltratele a base de Eclipse Vale, pues para infiltraros por aquí Madre mía, eh A ver Me acuerdo del primer episodio O el segundo, creo Que es cuando era una niña Que me infiltré así Y estaba Rost Me acuerdo de Rost ¿Os acordáis cuando estaba Rost? Que se creía que no lo haríamos Y al final lo hicimos Vale, pero ¿qué hace esa gente aquí Mirando de esta manera? No puedo sabotearlos, creo, ¿no? No, creo que no Esos son vigías Vale, me tengo que infiltrar entonces, ¿no? Vale, me tengo que infiltrar para allá Vale Vale, me puede ver, eh Vale, perfecto Para la izquierda no tengo que ir Para la derecha tampoco Es ahí recto En sentido de dejar su rastro ahí Venga, lo que podemos hacer Es marcarle el objetivo O el rastro, mejor dicho El rastro de este también El rastro del pajaraco que es Del vigía que es Y del otro pajaraco Vale, al momento que este se quede allí Y es aquí es el momento En el cual yo tengo que pasar, ¿eh? Mira, joder Vale, ahora Pero espero que no me vea el pajaraco, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Me ha visto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pues no queda otra, ¿eh? A ver Vale, damos en la cola ¡Madre mía! A ver, este que está por aquí Joder, no le he ido a dar, ¿eh? Si le doy... ¿Qué dice? No le he dado en la cara, ¿eh? Joder, con el pajaraco, ¿eh? ¡Madre mía! Ven para acá Mira, creo que me... ¿Lo voy a dejar? A ver si puedo dejarlos ¿Queréis quitarlos aquí? A ver Creo que me voy a infiltrar por aquí Y me voy a ir corriendo No, por aquí no puedo ir corriendo, ¿no? Vale, así va a estar corrupto Joder, quita más vida A ver, ven aquí, tú Ven aquí A ver Vamos, aturdido A ver Vale, uno menos Joder, no le doy, tío Vale, este sí que está aturdido ahora, ¿eh? Vamos 250 de vida Venga, otro menos Vale, métale ahí todo Vamos, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ven aquí, ven aquí Vale, vamos Aturdido Y nos vamos a estar muerto ya, ¿eh? Ahora nos queda el pajarraco, ¿eh? Vale, vamos Vamos Vale, nada, nada, nada Vamos Vamos a guardarle ¿Dónde vas? Joder He quitado 200 sentidos de vida, ¿eh? ¿Qué dices? Madre mía Me ha quitado vida, ¿eh? Encima estoy Vale, perfecto Vamos Ahora yo creo que está muerto ya, ¿no? Venga, hombre Yo creo que me debería poner Eh, pues Creo que me debería poner Contra lo de la corrupción, ¿eh? Que tengo ahí Pociones Vale Por si lo hiciste esto fuera de cámaras Veréis Veréis Como me sale Lo que hay aquí, hombre Vale Venga, ponle otra Ponle otra Vale, perfecto Creo que ya está muerto Ya, ¿no? Vale, perfecto Muerto Joder, de esta manera Me puedo infiltrar yo, ¿eh? Ya, ya estoy escuchando El pollo largo por ahí, ¿eh? Vamos a curarnos A ver Voy a llenarme A ver Vale, ya está Contra corrupción Perfecto Vamos a registrarlo Al bajar largas este A ver, a ver A ver Madre mía Estoy escuchando Vale, tendría que subir Por ahí arriba ¿No? A ver, a ver ¿Dónde me lleva la cuerda? A ver, un real Ubícate, tío Vale, perfecto Vamos a subir por aquí Vale, por aquí Bueno, por aquí creo que Se me hace el camino más corto En el sentido de que Podría haber hecho lo que es El subir por aquí Porque supongo que ya no me ven ¿No? Vale, no me había fijado Ahí arriba, tío Vale, creo que esa es aquí, ¿no? Perfecto Pero creo que ya estamos llegando, ¿eh? A ver, por aquí arriba ¿Para qué? ¿Para? Vale, por aquí arriba Para nada, ¿no? Vale, bájate ya, Roy Suéltate, suéltate Madre mía La cantidad de gente Que hay aquí, ¿eh? Y tenemos que ir para allá Increíble, tío Vale, así no me ve, ¿no? Vale, me ha visto, tío Vale, así me ha visto Yo creo que ahora no, ¿eh? A ver Bueno, ya, joder A lo menos Es que encima ha tirado Un poco a las de esas, ¿eh? Increíble, tío Hoy no os doy Ni de sigilo Ni de puntería Me estoy cabreando muchísimo, ¿eh? ¿Qué dices? Que al final me mata, ¿eh? Trate del medio Joder Creo que me voy a ir Y los voy a dejar atrás, ¿eh? Y que les den por saco A esta gente, tío Porque si no No voy a poder infiltrarme, ¿eh? Venga, muere ya, tío Muere ¿Vale? ¿Pero qué dices, tío? Venga, muere ya, joder Vale, impactos críticos Y muertos Pero tú estás viendo toda la vida Que quitan a esta gente Es increíble, ¿eh? A ver Y encima sin munición Para ver Ya tenemos mi hijo de Vamos Venga Otro muerto, ¿no? Venga A ver Tiene otro muerto Perfecto Perfecto Vamos Joder Que hostia me ha pegado, ¿eh? Pero ahora para la mía Vale, perfecto Ya nos hemos cargado Vamos a recogerlo todo, ¿eh? Que nos puede servir Vale, esto no No me puede servir esto, ¿no? Venga La pierde solo Si que me puede servir Nosotros creo que me hacía falta, ¿no? A ver Estoy escuchando ya El cuello largo ya por aquí, ¿eh? Vale, ya estamos llegando Bueno, mejor dicho Ya hemos llegado, ¿eh? ¿Recibes esto? Veo las piernas de un cuello largo ahí abajo Pero no lo veo ahí Maldición Han movido el transmisor Mira en el barranco a la izquierda Solo puede estar ahí Menos mal que eres un infiltrado ¿Hacia las explosiones? Bien Solo tienes una oportunidad Ahorrate el sarcasmo Y haz que valga la pena ¿Ves el puente sobre el barranco? Vale, esa será mi salida, ¿eh? Nos iremos haciendo rappel Punto de rappel a un lado Será tu salida ¿Y los soldados eclipse? Evítalos o mátalos tú misma Las explosiones taparán el ruido que hagas Busca el cuello largo Y destruye el módulo de la cima Vale, busca el cuello largo estropeado Vamos a marcarlos a todos Y espero que me salga bien Lo que es el sigilo Pero no obstante Creo que lo voy a marcar a todos Y así lo tenemos marcados a todos ¿Sabéis para qué? Pues creo que va a ser para el siguiente episodio Así que nos vemos Adiós Bueno, pues creí realmente Que en el siguiente episodio Nos infiltraremos ¿Ganará el sigilo? ¿O ganará la acción? Así que Si os ha gustado Dejar vuestro like Vuestro comentario Si no estáis suscritos al canal Podéis suscribiros Y acordaros De compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Con Aloy A tope A full A power Como queréis llamarlo